Hola curiosista, pongase cómodo y disfrute de unas palomitas durante este curioseando. Es indudable que la respuesta a esta pregunta muy curiosa, todos la quieren saber, pero la verdad es que los únicos datos que hay sobre este tema es que si un astronauta muere en el espacio solo se puede hacer una cosa. Lo único oficialmente establecido es que, si un astronauta fallece en la Estación Espacial Internacional, su cuerpo será devuelto a la Tierra. ¿Por qué de lo contrario se convertiría en basura espacial, como la que ocasiona el accidente que da pie a la película Gravity? De esta forma, podría colisionar contra naves espaciales, satélites u otros materiales de desecho. Pero una carta de Naciones Unidas prohíbe tirar basura en el espacio y eso incluye abrir la escotilla y enviar restos mortales al cosmos. Esta especie de técnica que también usan, es usar de un saco hermético donde se encierra un cuerpo humano y luego se expone a las temperaturas congelantes del espacio exterior para que se desintegre gradualmente. Si le ha gustado este curioseando ponle un dedito arriba, comparte y suscríbete. Hasta el próximo vídeo.